¿Por qué yo sin ti no vivo más? Me decías solo un mes atrás Son tres días hoy que no te veo y ya Siento el miedo enorme de perderte Tocan a la puerta ¿Quién será? Telegrama dice el firme aquí Abro y leo si lo has mandado tú Tres palabras no te quiero más Tomo el teléfono ¿Quién es? Ay, recuerdo pronto sí Díganme Quiero pasar que donde esté Lo diga yo, lo jodiré No puedo más quedarme aquí Y vuelo donde tú estás sin mí Y pretendo que no sea verdad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en lo tuyo solo veo piedad Todo el teléfono ¿Quién es? Ay, lo puedo pronto sí Díganme Díganme Quiero pasar que donde esté No diga yo, lo diga yo, lo diga yo No puedo más quedarme aquí Vuelo donde tú estás sin mí Y pretendo que no sea verdad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en los tuyos solo veo piedad Y en los tuyos solo